Mi ojos mirando hacia mi, de los tuyos no puedo oír Mi mirada me tiene encantada, si te encontraré, estaré equivocada Otras manos lo han intentado, solo las tuyas me han encontrado Ya no puedo esconder el que saldiste al amanecer De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida No lo puedo evitar, no puedo intentar, conservar el asombro hasta el final De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida No lo puedo evitar, no puedo intentar, conservar el asombro hasta el final